Vamos a probar a terminar el capitulillo El capitulillo El Capulina El Capulina No, no, son malos Me parece Muy bien No está fácil el que soltar, apretar, volver a soltar El Capulina No, queijo No, nubes ¡Gracias! Seguí la mierda curada ya ¡No! ¡Que bastardo! Mira, sigue Esa ya, es esa otra vez ¡Gracias!! ¡Ajo! ¡Gracias! ¡Ah, que bastardo! ¡Gracias! Se habría impulsado ya Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yeah, motherfucker. ¿Ya? Here I go, here I go. Here I go. Here I don't go. ¡Gracias! ¡Aaah! ¿Qué quieres? ¡No! 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 Hay que calcular por segundo cuando hay que hacer ¿Es un láser? ¿Cómo quiere pegar? ¡No! 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 ¡Me estás jodiendo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Si dejas de volar te cagaste, como viste A volar y a volar Ahí está Yo lo subía Un rato y después se me lo fuera bueno Yo lo subí, yo lo subí ¡Muy yo! ¡Y con el montón! No, 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 no ¡Toma el de hecho! ¡Simposible! ¡Ah! ¡Toma! Me pongo, ¡toma! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ah sí! ¡Ah sí, ah sí, ah sí! Ahora, del otro lado ¡Ah sí! ¡Cuidate! Bueno Voy a hacer una camasita ¡Polete! ¡Eh! ¡Ah joder! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Es un carajo! ¡Ah! No estamos usando ¡Ajá! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Para la sangre a la cabeza! ¡Dale! ¡Ah! ¡Apretá el botón ese! ¿No toqué? Sí, toqué. Yo no morí, pero de repente apareció ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera la re... una vez que llegue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están cargando! ¡Ah! 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 ! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Esto es el botón ese! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! Voy a poner en la posición de concentración. A ver, en la posición de concentración, ¿no? ¿Se va a dejar pasar o no? Y ya está, y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Dame el teléfono, dame el teléfono Vamos a llamar al que veo el juego ¡Oh, mierda! ¿Qué te pasa? Estaba en rodada cuando me dice ¿Qué te pasa? ¿No tenés vida? ¿Qué te corta? ¿Qué te corta? ¿Qué te corta? Sí Sí Si te corta la frente en medio Justo por llegar y No 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 ¿No? No ¿no? ¿No? Si no, esperamos a que se acabe la batería. El láser. La batería. Há. La batería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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